Eh, pues, ¿cuánto te debo de los tamales? Me debes 35 pesos ¿Y cuál era tu promoción? Perdón Mira, mira Aquí está, tamales, compré dos y uno es gratis El primero es gratis, compré dos y el primero es gratis Ah Bueno, pues ¿Estás seguro de que son 35 pesos? Pues sí, compré dos, ¿no? El primero es gratis Creo que está equivocado, me los está cobrando mal Pues es que uno es gratis, ¿no? Cóbreme de uno en uno, por favor Pues sí, 35 pesos No, mire, uno Es gratis Entonces, ¿me cobra otro? Que también es gratis Y me cobra otro, que también es gratis ¿Pero por qué? Porque son gratis No, nada más el primero, o sea, te compras dos y uno, o sea ¿Me estás estafando? Pero si tú eres el que vende, ¿cómo te voy a estar estafando? Porque si compras uno, es gratis, pero luego si compras otro, cuesta 35 pesos Ya que aquí están 100 pesos Ya que aquí están 100 pesos Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos